Hola amigo de YouTube, otra vez estamos aquí con la parte 3 de mis tutoriales Cómo crear y editarlo mi Blogs en Blogger Pues hoy te voy a enseñar cómo modificar estas imágenes que están en movimiento Bien, los sliders Lo primero, vamos a ir a esta página de Blog Antes que nada duplicamos para trabajarlo bien Anticlip, duplicar Perfecto Bien, ahora nos vamos a la parte de acá En el primer slide, anticlip sobre imagen Y en la opción abrir imagen en una pestaña nueva Se va cargando, ahí está Esta es la dirección de esta imagen Bien, ahora vamos a... Vamos a llevar esta imagen Quiero saber copiar imagen, quiero saber la dimensión Para llevarla a Photoshop o Firework En este caso voy a optar por Firework Bien, archivo, nuevo Tiene una dimensión de anchura 930 y altura 300 Aceptamos, anticlip, pegar, pues esta imagen ya lo necesito Yo ya tengo creado Yo ya tengo creado mi imagen preparado Solamente falta guardar Le voy a guardar Archivo Guardar En este caso está en formato Tfg Bien, en el escritorio Lo guardamos Listo Listo, minimizo Ya lo necesito Ahora Vamos a esta parte de Clocks Creamos una entrada nueva Bien, y aquí Insertamos la imagen que hemos diseñado Perfecto, elegimos el archivo Click, elegí el archivo Está en el escritorio Es esta Abrimos Esperamos que cargue Perfecto Hacemos click sobre imagen Seleccionamos Y añadimos imágenes seleccionadas Click Perfecto Ahora, para ver la dirección de esta imagen Hacemos click sobre imagen Anticlip Y abrimos Enlace en una pestaña nueva Perfecto Se está viendo Es esta Y bueno Acá tenemos la dirección De esta imagen Ahora vamos a suprimir Esta dirección Vamos a suprimir Copiamos La dirección Copiar Y vamos a los Códigos ¿Dónde están? Acá Bueno, en esta parte vamos Plantilla Editar HTML Bien Hacemos click en cualquier De estos espacios Control F Anticlip pegar Y Enter Ahí está Queremos suprimir Bueno, nos sirve esta dirección Marcamos A ver Si Vamos a Menos las comillas Las comillas permanecen Ojo Listo Ahora Copiamos A este espacio vacío La dirección de nuestra imagen Esta Anticlip Copiar Vamos Y aquí lo pegamos Pegar Bien Vamos vista previa Para ver si ha cambiado la imagen Esperamos que cargue Perfecto Todo está bien hasta aquí Bien 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 Ahora queremos cambiar En esta primera Estas letras que están en inglés Vamos a seleccionar Seleccionamos Copiamos Imagen Y vamos a los códigos En este caso Está En cada plantilla Seguimos Antes que nada Suprimimos Este código Y pegar Enter Está ahí En lugar que De este texto Voy a Poner A ver Tutoriales Múltiples Ya Puede ser Con la víscula Tutoriales Múltiples Perfecto Lista previa Lista previa Esperamos que cargue Vamos Bien Se ha cambiado De igual manera Hacemos con estas letras Copiamos Editar plantilla Bueno Por si acaso Vamos a poner Buscador Para asegurarnos Control V Enter Perfecto Se está Suprimimos Cambiamos A ver Que ponemos Suscríbete Por decir A mi Canal De Perfecto Bien Ya debe estar listo Ahora Guardamos Ya no Click Ya se guardó Vamos a Estarar la página Refrescamos Antes que nada Perfecto Interesante Se ha cambiado Al hacer click Todavía no me está Direcionando Vamos a Hacer que direccione A otra página En este caso Vamos Seguimos en el código Esta es la dirección De mi imagen Que he modificado Y aquí tenemos Un numeral Este numeral Lo suprimimos Y ponemos La dirección De mi canal En este caso Los tengo preparados Los tengo aquí En el escritorio Esta es la dirección Copiamos Ahora Vamos Borramos Antes que nada Este numeral Bien Copiamos La dirección Pegar Ok Ahora está Todo listo Guardamos De una vez La plantilla Se guardó Vamos Refrescamos Bien Y al hacer click Me debe direccionar En esta parte De la primera Me debe direccionar A mi canal YouTube En cualquier parte De mi imagen Click Perfecto Me ha direccionado A mi canal ¿No? Tutoriales Arrasta Blue Bueno amigos Eso ha sido todo Por hoy Y para ver Más videos Suscríbete Que es libre Ok Si hubo Zoom Hasta pronto En esta parte Me permite Es